Putin tuvo muy a gala en la universidad el ser campeón de Jiu Jitsu. Y el Jiu Jitsu es un juego tramposo, es aprovechar de la debilidad del otro. En nosotros vimos una debilidad que era obvia. La Unión Europea acababa de nacer, estaba naciendo, teníamos todavía muchísimo trabajo por delante, lo que íbamos a llegar a hacer, pero sí había unos riesgos de no estar todos de acuerdo sobre todas las cosas. Y jugar a unos contra otros era una tarea que él podía o que quería hacer. Unas veces la conseguía, otras veces no. En los temas de seguridad es donde había más diferencias. Los que estaban más mirando al Mediterráneo, los que estaban mirando hacia más al norte, los que estaban mirando al este. Y las posiciones, desde el punto de vista de la seguridad, podían ser distintas, pero realmente el este ha dominado. Por el tamaño de la provocación ha dominado. Y por supuesto todos nos hemos unido para ayudar al este. Hemos entrado en la dinámica de la guerra, y que es inexorable, no solamente la que tenemos, sino la posible con Taiwán. Y yo creo que ese no debe ser el principio. Debes prepararte por lo que pueda pasar, etc. Pero lo que tienes que hacer primero es tratar de evitarla. Necesitamos otros mercados. Y seguramente necesitamos una parte del mercado chino, necesitamos Latinoamérica, necesitamos... Pero en este momento hacer política con Estados Unidos y a la vez con China es muy difícil. Es muy difícil porque Estados Unidos vive en este momento, está unido porque están en contra de China. El mundo occidental, capitaneado por los Estados Unidos, como lo estamos viendo en este momento, empieza a ser, para mucha gente, un concepto no atractivo. No somos el referente único para el mundo. El colmo de los colmos para mí es la foto del chino, y a su derecha a la visorita, y a la izquierda Irán con las manos juntas. Una parte muy importante de mi vida ha sido que el que estuviera allí dentro fuera de Estados Unidos y Europa. La diplomacia es hablar, mantener los canales abiertos. Es que cuando sale una planta que parece que está enferma la cortas y la riegas. Regar las relaciones todos los días es un poco de jardinería, digamos. Y esa es la vieja diplomacia, pero es la nueva diplomacia también, porque hay que seguirla haciendo, hay que seguir teniendo conversaciones con todo el mundo.